Un rodedo y hundido, está bien, está bien, yo creo que puedo, vamos a intentar Soy un, es linterna, no sé qué se llama este animal, pero bueno, a ver voy, este árbol era buenísimo, todas las fases han llegado lejos, bueno, entre los primeros, por eso se me ha dado cuenta, a ver, ojalá es que no suelo ganar en esta fase, esta fase es difícil, sobre todo mientras más pase el tiempo, al principio no, ya ve, por acá, bien, hay que seguir, hay que seguir, va por aquí, bien, bien, por aquí, no me tengo que chocar, tampoco que me agarren, uh, se cayó, no importa, no importa, a ver por aquí, bien, por aquí el otro, bien, vamos, vamos, no, mejor acá, bien, salta, salta bien, uh, por acá se me hacen caer, no importa, no importa, voy por acá, por aquí, ya la frente, bien, en algún momento alguien va a caer, y, voy por acá, salta, al otro lado, salta, no, 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 por aquí bien, ya se va complicar, ya se complica esto, bien, aquí, salta, bien, y, casi, no importa, bien, eso, bien hecho, hexagonía, bien, yo creo que puedo, ojalá y no sea complicado, a ver, estoy con el traje gratis, muy bonito traje que regalaron, a ver, aquí, bien, no importa, a ver, no es mucha gente, así que, uy, no, no es mucha gente, así que, hay que hacerlo lento, no sé si se puede hacer time out, bien, ojalá y no se desesperen y traten de tumbar a la gente, ese está corriendo, es que, de verdad, todos podemos ganar en esto, cuando es poca gente, se puede ganar, y no solo unos, varios, casi todos, bien, bien, que no vengan por acá, que no vengan por acá, todo lo han hecho desaparecer, no importa, aquí, no importa, se está corriendo como un desquiciado, hijo desgraciado, importa, no, no llego, no importa, aquí, bien, aquí, bien, es que no entiendo por qué se desesperan y yo me caigo como un imbécil, aquí, bien, hay que seguir, eso ya se fue uno, no, sí, vamos, bien, por ahora estamos bien, bien, salta, salta bien, nada, no sé cuánto ha pasado, pero, falta para, como, que den la victoria todos, falta, bien, no sé si es cinco minutos o cómo es, bien, por aquí, bien, es que también me caí, es lo malo, aquí, uno, es que hay que seguir, hay que seguir, hay gente aquí, no importa, uy, 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 espera, espera, es que me van a querer tumbar, el peor echado por aquí, ese imbécil corta camino, ah, que bronca, que imbécil, no importa, aquí se decide todo, creo que no, no va a haber múltiples ganadores, así que da igual, bien, bien, quiero agarrar, lo vas a conseguir, perro, feliz, oh, este tron, lo moleste bien, es que no, es que la gente no quiere ganar, solo quieren molestarse, entre ellos, entre ellos, bien, ufa, solo queda ese idiota, vamos, vamos, que imbécil, ya hemos ganado, no, 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 extraterrestre, bien, 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 esta es buena oportunidad para ganar, a ver, somos el cascanueces, que evento más largo, a ver, pero si te pedían mucha cantidad de, regalos ahí, a ver, vamos por aquí, bien, bien, por ahora estamos bien, por ahora estamos bien, vamos por aquí, me voy a quedar en el amarillo, si, bueno, si este me deja, si me dejara, la verdad es que no, no se puede, algunos corren como locos, pero, bueno, no importa, y uno, dos, eh, no le hice caer, no importa, hay que seguir, vamos, 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 ahora va a querer cortar el camino, bien, por ahora estamos bien, y, vamos, vamos, que se cierran, no importa, seguimos, ya no se puede ir por el naranja, Bien Uf, se complica Aquí, bien Vamos Bien Bien Esperad Exato Irrestre, bien Esta fase es buena Me siento confiado con Exato Irrestre Ahí vamos Además somos Bob Esponja Bob Esponja tiene que ganar Si o si Vamos aquí Bien, vamos Voy a tratar de quitar de dos en dos Al final Hay mucho espacio Así que Caer es difícil Más en esta En los primeros minutos Bien Vamos al gol No importa No importa Uy No importa Ojo que Que me hubiera agarrado Y me hubiera perdido Bien Pero vamos por aquí Salta 4 de 6 Bien Bien que se puede Vamos Fue a este Mr. Beast Esta es la skin de Mr. Beast Una garriota No importa No se puede Se puede Uy no se está cerrando Fuera 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 Muy bien Me damos Me damos Muy bien Muy bien Me damos ¡Extagonía! Bien hecho Uy esta final Es buena Esto si es una final A ver si podemos Bien Uno Bien Este Among Us El Sus Aquí Bien Se cae Este rosado Cáigase Joder No Es que esa es la mala suerte No importa No importa Hay que seguir Sin importar nada Bien Hay que seguir No importa No importa Cómo Pero hay que seguir Aquí Bien Bien A ver Aquí puedo conseguir algo de tiempo Tal vez hay suerte Y se caen Creo que están arriba Bien Vamos Vamos Uno Tal vez debí dejarme algo de espacio Y Among Us Joder No importa No importa No importa Vamos por aquí Bien Uno de los nuestros se cae No importa Vamos Tres de siete Bien Vamos Aquí Ay que pena Todo mi equipo se ha ido Que no se han jugado mal Bien Vamos Vamos que queda poco Uno se cae por tonto Bien Vamos que se puede Vamos que se puede Bien Me quedo sin caminos Me quedo sin caminos No importa Seis Uno más Tiene que irse Uno más Tengo que aguantar Ojalá y se caiga Porque Se me va a caer el camino Y puedo caer mal Vamos aquí Bien No 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 Si Nada Estamos bien Estamos bien Nada 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 Estamos bien 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 Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG